Hola otra vez, este va a ser un tutorial rápido sobre cómo pasar nuestros discos de playstation 1 a la time machine, vamos a usar este que es el StreetAlpha 3 y para ello vamos a usar el programa UltraISO, lo puedes descargar de internet, este al menos que estoy usando es de la versión de evaluación, vamos a este menú de crear imagen, ese es el CD y elegimos la opción de BIM Q, lo demás lo dejamos así, vamos a crear, vamos a acelerar esto un poco, realmente tarda unos 3 o 4 minutos, pero ahora vamos a ir un poco más rápido, esta versión de evaluación dura unos 7 días, si no podéis pagar por la versión completa, si vais a usarlo más extensivamente, pero en 7 días supongo que os da tiempo suficiente para pasar vuestra colección, ahora deberemos ver aquí los archivos, si están creados y vamos a copiarlos, a la izquierda vemos los archivos que hemos creado y a la derecha ya vemos la time machine con las dos carpetas compartidas, entramos en las ROMs, buscamos la carpeta PSX y vamos a copiar estos dos archivos a la carpeta PSX, recordad que la tarjeta microSD tiene una cantidad de espacio limitada, no os paséis metiendo ROMs, debería haber espacio suficiente para vuestra colección, ahora vamos al menú de PlayStation y aquí ya vemos el juego, lo que hemos tenido que hacer una vez hecho la copia es reiniciar la time machine para que ya aparezca lo que hemos agregado, eso siempre es muy importante, reiniciar el emulation station o la time machine para que se vea, y aquí ya vemos el juego cargando, así que podéis empezar a desempolvar esa colección o podéis comprar en tiendas de segunda mano, seguro que encontraréis muchos discos de PlayStation 1 que podéis pasar a vuestra time machine, nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias!